Van jurando que son OG pero esos niggas no son reales Que me caiga un rayo cimiento con el hachis hago manualidades Si los tombo caen en el guero aquí no existen las casualidades Hay mucho chibato por eso yo solo confío en mi madre En el coche del empresario, dirección Barna 180 Y suena ring ring ring, algún snitch me quiere la celda Si j'te pute j'ai vu des choses, j'en parle, j'distribue des doses J'te plante dans l'cœur, j'pleure, prends le manteau J'suis toujours dans la même piôle ou sinon j'arrache sur place fantôme Combien que tes potes sont morts, j'espère pour toi que tu parles fantôme T'es qu'une salope, tu seras jamais gang, tu vas cavaler devant le bang J'ai de la blanche exceptionnelle comme la fille d'Emine Vesh pet, mek mek, on me doji, ek ek Pop pop, panic, non son e modern yastik Masca d'en rogue, live it, made this era, I never did Seiko ya mona, ek ek, crush and non son ek ek Vesh pet, mek mek, on me doji, ek ek Sourouche, mek, besouzen, baché ولی doki, mek, bourd, bizarin, baché Medisimoney, trappimoney Keshf, mead en daz, shaykh'ai, jadeh Dombalش, n'boudem, dombalem fame Dodo shit, has l'air, azzier, s'inné Age, doshman homo, mekunem, khaymé Cho' nesweb, 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 gaymé Ba hom, poul, umadem, nesatour Que halon, gang, miyam, du bîteatour Da san pur, damus, ne joto, damo ta ischun, namo ne joto, da pis Schotter, ich pull-up, dabei die ex-tene, die go was im Block und es wird die Zibirto Quack, 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 deine Jungs, jeder von denen kennt uns, mein Mann, ich für Family und für das Pando Äh, äh, ich schießen auf Sendung, ja, äh, äh, ich schießen auf Sendung Mach deine Mund zu dupiers, aber Stress, mach ich pull-up und lass mit dem ganzen Kommando Sie machen noch Fender, doch kein Schick dabei, sag, wie kennt das eine, lasst noch Bible live Ich hätt' ihm nen Puff und ich werd nie mehr zwei, im Wort gegen Family, dann wie das Pando A-ah, hoppik, rechad, möö, imi, an ja nii, paolus, jät' ihm manja Ja nii, da, ja nii, da, jün, free promo, ja ma guudertin, wie balans Tag, lava, Valdi, äh, Tyson, äh, ja nii, schüutjus, äti Mike O-bla, äh, Saiko, äh, jähtl, võim, kordatid, Typhon, äh, äh, zävi minä, surfer, moinev, zvukatav on Nadil, Nadil, Nadileti, Jordan, anii tak, pamogut, nev, gong Kõik, mis ma teen, minn lõpuni isegi siis, kui tundub see võimatud Me ha un mal suerte, no tengo un tiempo que se quiera, si me hagas una mails, no creo que me responde. Te un pique pausa, no tengo que hacerlo. Provinía en un año y en un mes, un vistazo, mirá si se puede hacer. Se quiera mi proyecto y puse mi cajado, Y yo creo que se va a la vuelta. Si se lo vayas en la rama, al final de mi lugar, ya no puedo, no sé ni tanesas, no sé si te hecha y te hecha. ¡Suscríbete y te mola! ¡Suscríbete y te mola! ¡Suscríbete y te mola! ¡Suscríbete y te mola! ¡Veis de mi mente! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, gang, we gaan die manquette Ik ben op zoet naar een job Hou me kop, ik vraag niet met kop Zij doet de dash op zijn eigen blok Mijn goen die drit die size, zei je koo Iske digne rugge, iske da vanka Iga visite YouTube, Iga Baraka Kame hele boete de internetka Kavego Bartuchukke, kame hele Merukka Bartuchuk de koko in me kalem in perke, ey Ile meterte me kertuwa ha na gacy Ile meterte me kertuwa ha na tachir Tariqle, Ile meterte me kertuwa ha na tachir Tariqle, Ile meterte me kertuwa talo Ile meterte me kertuja, ge blocked, t'enafes me kertuwa ha Ile meterte me kertuwa ha na tachir Ile meterte me kertuwa ha na tachir Hey daq le mei dupup Hey welcome hot, pretty fucked up Hey T'es pas ready pour ça Hey du foudeta On a tous à Hey, t'es déjà connaissous Hey de les games mais je mette de la sauce Hey Tu sois le niveau cc O.C. Vraiment le top 1, sii cs Hey daq le mei dupup Hey welcome hot Pretty fucked up Hey T'es pas ready pour ça Hey du foudeta On a tous à Hey talul mal et fait La meille equipe du bled Y'a personne qui nous effrè dat Nos quedamos en el bloqueo, la temporada llega, todos nos quedan La caja es ya apreciada, los negros son programados Efectos de que todos te dicen, yo puedo que tú bajas la boca La bomba no es más show, yo soy... Vítejte en Chesco, donde la tráva es bíblica como med Y en primer lugar es rap, ¡Suscríbete! Jsme en primer lugar, también en tráva ¿Qué es eso? No ser en clid, es muy conocido Por un par de años, ¿cuánto es la tráva? No hay conocimiento, no hay un buen conocimiento Los niños de los 15, porque no hay ningún valor Vuelo en casa, a lo más conocido, a lo más conocido Para que no se accedí, te duše es un maravilloso Si brascam pa' la ira, chacam da se oserete Y después vi gledam se ira, caram y boomer, y bani, charka Znam 200, mas zami 2, fias, culite na tate Koi zablóždate, koi впечатlávate Smrt, zas chest, bredi, pozora Zatva, v goeto, viervam, che vlaza, dori, vzatvora Viera, imam, samo vboga y odbora 254, tunachafo sin, sin to the trend NTV, kwa hii game, si ma MVP Na, kakuna msa nabishana, kamizi sides atre kurezizo Kwa wala ni recognize, ah, mili big boy uno Kwa zisis bado, unakangwa, ata kome, ivisha judo Manambli, tunawaround, ni katu na cheza ludo Mbresh wako na 3DM, ah, sinate mema cool Save the queen, they be lurking like an arson banger For the streets, 4 plus 4 Angry later, haha Hold on, save IG's and save the band, ho Got no love, we fuck them up, always random Save the queen, they be lurking like an arson banger On the wing like David Beckham Timothy, off to school, got two pucks and bill up Doris Tobe, crud, man, spin him Guinness She loved Nash and Dennis, menace Fendi bop, puffy jacket, that's half a bag Don't put hands on it, it ain't on piss Silly Donnie, don't flappy bird before I crash it Stay there, don't go anywhere Put my head up, where you coming for? The game, it's all in my palm Get heat in your chest like Don't put my deal on the ball Bad man, don't be slow, go slow Abana later, gonna G-Tem-Tem No plan, I ain't got to fight, fight, passin' a deal Ain't got to bye-bye, passin' a deal Ain't got to bye-bye Abana later, gonna G-Tem-Tem No plan, I ain't got to fight, fight, sing on my item Did it by Wi-Fi, sing on my item I love out of the heart, I didn't have a son I'm a kid, I'm a dumb I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid Nine shots, like 15, uh Nine shots, hip-hop, uh Nine shots, like G-S9 I know block you for real, it ain't block you on my Proofy, it's my playground, you're a sucker You're a sucker, you're a sucker, you're a sucker Got a motherfucking badass tattoo Would you speak yet, you will get shot Now block you build dust, but I made it hot Tell the G-Pitch, I make it hot You're a sucker, you're a sucker, no place to clap I'm a sucker, you're a sucker I'm so brothers, do from one another That's the only reason I ain't put you under That WG, I make a nigga cry Don't give big Kiki till a nigga high I can shoot your space, cause these bitches lie And that's how I cover my niggas down Yeah, I'm big when I took, whoop I posted on the lanes, I be forcing Belly truck when I'm sliding, my bitches exotic My hands off the wheel when I'm talking J-Ros told me, get the cash I married the denim, don't act what it cost He got married to the course of me Scully, willkommen in Vienna's Marathon Schaffe Waffen statt Engagement Eingekezzelt wie ein Patak Matty, Shabab Beiße mich fest wie ein Chakall Spiel nicht mehr, uns ist ein Fatal Elfunda WG, skandal Metty, Shabab Beiße mich fest wie ein Kankall Emma's name, you know brother Stech mit dem Berser direkt in India You dance around with my Greek flow But you don't understand what I'm saying This is our life, fuck chains, fuck media, money and fame Don't be able to find me at the speed Don't be able to find me at the speed No, 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 no I'm a star in my village, a lot Like a hot dog Let's go From Anatoly or DC Don't know what to do When you find me at the safety When you can't let me fall I can't talk to myself When I'm at the risk of any other person Yo no quiero saber si me hubiera en la cara Y me encuentro en mi vida ¡Suscríbete al canal!